... Buenas noches a todos por venir, un día, una noche tan calurosa como hoy. Espero que no sea demasiado intenso y que puedan disfrutar del concierto que hoy les hemos preparado. La temática de hoy son las bandas sonoras de películas y nosotros lo queríamos plantear como una historia de la música que se lo vamos a contar a través del cine. No solamente bandas sonoras o obras que se han compuesto para determinadas películas sino también, y nos interesa mucho, esas obras que han sido elegidas, que fueron compuestas en otras épocas y que se han elegido para determinados momentos de las películas y que hoy les queremos contar. Por tanto, nos van a permitir que vayamos, como no hay programa, les vamos a ir haciendo una introducción de cada una de esas obras, en qué momento de la película suenan y así también les ponemos en situación, tanto si la han visto como si no. Y ahora vamos a centrarnos en la ópera de Bisset y concretamente en su habanera. La ópera de Bisset está ambientada en Sevilla, en esa Sevilla de 1875, llena de cánticos, de folclore, de toreros, de contrabando y de tabernas. Y la protagonista, Carmen, en ese momento canta esta seductora habanera para embrujar a don José. Esta música ha aparecido en innumerable cantidad de películas. Yo les voy a nombrar algunas, por si las han visto, pero vamos, es increíble cómo la buena música se aprovecha para muchos momentos del cine. Por ejemplo, Carlos Saura, que dirigió la película Carmen en 1983, hizo una adaptación contemporánea de la ópera de Carmen. También, más adelante, el propio Carlos Saura, en El amor brujo, también volvió a utilizar esta habanera, aunque le dio ya una versión mucho más moderna. Y no solamente directores españoles, porque Pixar, que es una productora de cine animado, la utilizó para su película Up. No sé si la habrán visto, los más jóvenes, pero en el momento en el que el protagonista principal está escuchando música clásica, suena la habanera y ahí está recordando la pérdida de su esposa. Son muchas más películas, pero queríamos hacerles esta pequeña mención para que vean cómo no solamente la ópera se queda en los teatros de ópera. Son muchas más películas, pero queríamos hacerles esta pequeña mención para que vean cómo no solamente la ópera se queda en los teatros de ópera. Son muchas más películas, pero queríamos hacerles esta pequeña mención para que vean cómo no solamente la ópera se queda en los teatros de ópera. Son muchas más películas, pero queríamos hacerles esta pequeña mención para que vean cómo no solamente la ópera se queda en los teatros de ópera. Son muchas más películas, pero queríamos hacerles esta pequeña mención para que vean cómo no solamente la ópera se queda en los teatros de ópera. Son muchas más películas, pero queríamos hacerles esta pequeña mención para que vean cómo no solamente la ópera se queda en los teatros de ópera. y concretamente con una jota que compuso para la ópera de Tomás Bretón que fue la jota de la Dolores. Esta jota, esta zarzuela se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1895 y ya sabéis que está basada en la famosa bilbilitana La Dolores. Sin embargo, también se ha aprovechado esta jota en bastantes películas, por ejemplo, la archiconocida Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga, que la utilizó dentro de toda esa tradición que él también quería mostrar de la España. También Luis Buñuel en Tristana hizo uso de esta jota de la Dolores y ahora también directores extranjeros recientes como Woody Allen, que en Vicky Cristina Barcelona utilizó esta jota y quien la cantaba era Penélope Cruz cuando estaba en una taberna de fiesta y se lanzó de forma instantánea a cantar esta jota que digamos que Woody Allen la flamencó un poco. Nosotros la vamos hoy a la GONESEAD, que creo que es lo que procede. No tenemos a Penélope, desde luego, pero tenemos una voz mejor, porque hoy tenemos sorpresas de todo tipo. Tenemos a una cantante de jota, buena buena, y la van a escuchar, que es Iris Pérez, que nos ha hecho el regalo de poder dejar su viola y dedicarse ahora a cantar esta jota. Con ustedes, la jota de la Dolores. Grandes como el mismo sol, Grandes como el mismo sol, Es la foto de esta tierra, Y el amor lo conocí, Planza rayos de la guerra. Planza rayos de la guerra. Grandes como el mismo sol Por eso cantamos los diárabos Cuando enamoramos tan dulces En la liza vemos quiere decir Que vencer debemos o bien morir Por eso cantamos los diárabos Cuando enamoramos tan dulces En la liza vemos quiere decir Que vencer debemos o bien morir En guerra sabemos que quiere decir Que vencer debemos o bien morir Quiere decir, quiere decir Que en guerra vencer deberemos o bien morir Hay canciones que se conocen a partir de que salgan en las películas y hasta entonces no las conocía nadie Eso también sucede como es por ejemplo la marcha del coronel Bugui Es una marcha militar británica que se compuso en 1914 pero que se popularizó al aparecer en la película del puente sobre el río Kuai de 1957 Muchísimos años más tarde Es la escena más conocida y emblemática de la película Y es cuando los prisioneros británicos, prisioneros de los japoneses Estaban apresados en Tailandia y tenían que construir Como en ese campo de concentración en el puente sobre el río Kuai Esta pieza se utiliza para poder mantener el ritmo y la disciplina en medio de unas condiciones muy duras de trabajo Con ustedes la marcha del coronel Bugui Gracias por ver el video 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 sonora. Entonces se lo llevaron, había dos horas de película montadas y él empezó a verla. Entonces desde el minuto uno él quedó atrapado por esta historia que narra la vida que llevaron un grupo de jesuitas liderados por el padre Gabriel que lucharon para impedir que todos los indígenas que estaban atrapados en un territorio de nadie hostil entre los territorios españoles y los territorios portugueses en América del Sur y les ayudaron a salir de ahí para no convertirse en esclavos. Una de las primeras escenas de esta película es cuando el padre Gabriel toca el oboe en la selva y los indígenas se acercan porque les gusta esa melodía y realmente es lo que nos traduce que la música es un lenguaje universal. En ese momento ya decidió Ennio Morricone que les haría la banda sonora pero lo más curioso es que cuando él escucha o ve esa parte de la película al padre Gabriel tocando el oboe realmente no podía estar tocando una música que él todavía no había compuesto. La música que escuchó Ennio Morricone fue la que eligieron los productores que fue el concierto en re menor de Alexandro Marcello, un compositor barroco y que sonaba así. Les damos un breve... Y tras escuchar esta música él decidió que sí que iba a componer la banda de la sonora de la misión y precisamente les vamos a ofrecer la música que él compuso para sustituir a esta de Alexandro Marcello. Con todos ustedes el oboe de Gabriel que va a interpretar nuestra aboísta solista Carla Aguiló. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Bueno, acabar con este recorrido por la historia de la música a través del cine lo teníamos que hacer con una película que une ambas artes, el cine y la música. Es Cinema Paradiso, una película maravillosa con una banda sonora también de Etnio Morricone que antes lo hemos comentado en la misión. Y que nos traslada, con toda esta composición que hizo completa de la película, nos traslada a una pasión por el cine que era el mejor broche para la actuación de hoy. Supongo que habrán visto la película, a ese pequeño Totó con Alfredo, el proyectista del cine, esos recuerdos. Y es realmente para lo que sirve esta música que compuso Etnio Morricone. Para esos momentos de la película donde los recuerdos es realmente lo importante. Donde Salvatore, ya de mayor, ese Totó pequeño, se da cuenta de lo que ha olvidado y de lo importante que es recordar. Y para eso está la música también, para darnos cuenta de que los recuerdos son probablemente lo más importante. Nada más despedirnos, agradecerles su presencia, estar aquí acompañándonos y nos vemos en la próxima cita. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.